¡Uff! ¿Eso no es? ¿Eso? ¿Seis? ¿Seis? ¿La canción? Es la primera vez que la escucho. Buenita, ¿no? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Qué? ¡La canción! ¡Soy! ¡Soy yo! ¡La cantante! ¡La canción! A mí me inventé. ¿Pues cómo va a ser usted? ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¿Somos Joel y yo? ¿La verdad? ¿Es mi primo? Entonces... ¿La verdad? ¿Cómo puedo hacer para revisar 300 prendas en 4 días? de 0x4, 4x0, 0x0, 4x0, 0x0... ¿Puedes jugar conmigo? ¡Ay, hijito! A ver, ¿te acuerdas que te dije que iba a tener un montón de trabajo estos días? ¡Pero estoy aburrido! Pero, mi amor, escúchame bien. A ver... A ver, escúchame. ¿Qué te parece si lees tu libro de historia o de economía? ¡Ya lo leí dos veces! ¿Y el cubo? ¿El cubo mágico? ¡Borwin! ¡Ay, mi amor! ¡I want to play with you! ¡Ay, corazón! ¿Qué me estás diciendo? Espérate que tengo una llamada. ¡Aló! ¡Cuéntame, Laslia! ¿Qué ha pasado? ¡Mam, ya! ¡Escúchame, chica! ¡No, no, no! Es que ese código no. ¡Tu cabeza está en otro lado! ¡Mam, ya! ¡El código es 6685! ¡Mam, ya! ¡No 6684 porque no me va a dar la gama de colores que yo quiero! ¡Mam, ya! A ver, dame un ratito, corazón divino. Un ratito. ¡Escúchame, Laslia! ¡Mam! ¡Es 6685 y yo necesito que mis perras se vean empoderadas! ¡Divina! ¡Ay, qué burrero! ¿Don Gilberto le pasó algo a Jaimito? No ha pasado nada, Charito. Solo te llamo para que me digas cómo debo cocinar las lentejas. Ah, pero usted está cocinando. ¿No le tocaba hoy a Joel? Ah, bueno. El Joelito me dijo que tenía que hacer su... Que hacer... Que hacer su... Era... No se preocupe. Es que quiero acordarme. Tenía que hacer su... Ay... Su... Tranquilo, ya se acordará. ¿Tiene de dónde anotar? ¿A... Anotar qué? ¿No quería que le recuerde la receta de cómo hacer las lentejitas? Ah, sí, claro. A ver. Aquí tengo ya mi libretita. Y un lapicerito. ¿Sí? Bueno, primero va a poner el aceite a calentar en fuego medio y luego agrega la cebollita. Calentar... Calentar... El aceite. A fuego... Lento, ¿no? Fuego medio. Tranquilo. Yo le espero. ¿Era verdad? ¿Era verdad? ¿Para qué no me escuchas? Fe, oye. ¡Paja, pues qué peras! ¿Listo, señor Condeso? Escúcheme, yo he recibido muy buenas referencias de su taller. Mi primo Henry me lo ha recomendado. Pero para mí lo más importante es que no me vaya a fallar en la fecha. Mom, ¿cuánto te falta? No, no me falta mucho, hijito. Escúchame. Escúchame, señor. Sí, 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 sí. Lo más importante para mí es que no me vaya a fallar en la fecha. Escúchame. ¿Los insumos yo se los estoy llevando mañana mismo? ¿Entonces estamos cerrando un trato? ¡Sí! Ya, listo. Muchas gracias. ¡Ay, criatura! Mamá acaba de cerrar una alianza. Una alianza. Me pongo nerviosa, hijo. Una alianza estratégica con el taller Pomponcito. ¿Qué te parece? Papo. ¿Cómo que vas? ¿Por qué vas, hijo? Escúchame. Mamá está teniendo mucho trabajo, pero te prometo que voy a tener tiempo para ti. ¿Qué te parece si a las cuatro jugamos? Para las cuatro falta mucho. Ay, criatura, pero si me desocupo antes. ¿Jugamos? Dedito, ¿me lo prometes? Te lo prometo. Ahora, ¿qué te parece si vamos a buscar a alguien que debe estar desocupado? O la Charito, el Pepe, alguien para que juegue contigo. Como el Jimmy. ¿El Jimmy? No sé si el Jimmy esté, porque el Jimmy tiene la cabeza en otro lado. Escuché la canción. Escuché la canción, claro. Toda la mañana perdida porque la niña no me cree. Mira, Rubia. Te voy a decir lo que viene ahora. ¿Ya? O sea, un éxito, una buena canción la puede tener cualquiera. Esto puede ser un golpe de suerte. Aunque contigo lo dudo, la verdad. ¿Ya? Pero lo que sí ahora te lo digo porque yo ya he estado en esta posición. He tenido mis éxitos y todo lo demás. Lo que viene ahora es hay que darle fuerza. Hay que darle con todo, pa'lante. ¿Me entiendes? Hay que hacer coreografías, componer nuevas canciones, presentaciones, conciertos. ¿Me entiendes? Todo lo demás. Vamos. Espera, espera. ¿Tú y yo? No, yo y tú. Ya, Pepe, mamita. ¿Qué más? No, pero sí. Yo no tengo talento. Yo soy muy despistada. Tú me dijiste eso. Canto horrible. Tengo una voz fea. Chiquita. No seas resentida, Pepe. Ya, ya. Ya fue, Pepe. Que me estás haciendo un favor. Que mejor andate, mamita. Que le cae a los Juan Carlos te va a decir que tiene voz bonita por compromiso porque es un buen... Eh, 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 eh. Mija. Yo soy romista, Pepe. No, no. ¿Me entiendes? No, no, no. Lo que tú eres, no. Lo que tú eres es insensible y egocéntrico. Porque tú crees que tienes la voz más hermosa del mundo. Bueno. Y déjame decirte que no la tienes. Porque ni tú cantas bonito, ok, para empezar, ni yo soy tan... tan mala como tú crees. Porque yo tengo mis talentos. Está bien, está bien. ¿Y qué talentos? No, está bien. Tiene tus cositas, está bien. Tiene tus cositas. Tiene lo tuyo, Pepe. Ok. Ya está bien, ya. Ya, Pepe. ¿Sabes qué? ¿Qué? No, no, no te vayas, Pepe, rubia. No te haces el fures, Pepe. Te vas a arrugar, ah. Te vas a arrugar. No te haces el fures. Tranquilo, Pepe. A ver, ¿qué cosa quieres que haga? ¿Qué quieres que te diga? Perdón, Maca. Soy un completo imbécil. Hola. Tienes una voz linda. Eres una chica muy simpática. Ya. Quiero grabar más canciones contigo. Te escucho. Me va a salir el bobo. Dale. Maca. Tienes la voz más linda que he escuchado. ¿De verdad? Te lo llevo. Ok. Acá estás hermoso. Sí, este... ¿Cómo? Soy un imbécil. Soy, este, eso. ¿Qué? Soy un imbécil, Pepe, ya. Soy un imbécil y quiero grabar muchas canciones contigo de aquí en adelante para toda mi vida. Voy a ver a Never. ¿Está bien o no? ¿Sí o me vas a arrastrar? ¿Cómo es? Vamos. Algo de números. ¿Viti, viti? ¿Contratos? ¿Cuánto hay? Habla, please. Pepe, ¿dónde está? ¡Pepe! Pepe, escúchame. ¿Puedes quedarte jugando con mi criatura divina? ¿Qué? Ah, sí, claro, sí. Vamos a jugar con el tío, Pepe. Luego juegas con tu mamita. Ya vengo. Tío, Pepe, ¿sabes jugar con congelados? ¿Qué? No, no, no. Es el juego de Monce. Yo conozco uno mejor. Se llama El Limpiador. ¿El Limpiador? Ajá. Sí, mira, mira. Escúchame. Esta, esta vaina es tu espada. Y tu misión es enviar a esas pequeñas y peligrosas criaturas a la cueva del dragón. ¿Ya? Escúchame, yo voy a ser el dragón y voy a estar tomando una siesta. Este juego no me gusta para nada. ¿Qué? ¿Cómo sabes que no te gusta? Escúchame, la regla más importante es no despertar al dragón porque te quema y pierdes. A ver, a ver, a ver, como yo soy la estrella y tú todavía estás calichina, yo creo que lo más equitativo de los Houston, Texas, es un 80-20, Pepe. ¿Estás bien o no? Conciente, Pepe. ¿Tú estás bien? ¿O qué cosa? Tú estás bien equivocado, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Tú crees que me vas a dar 20% por aguantarte? ¿Estás loco? 50-50. ¿Viste? Arranca, arranca, Matina, nadie te conoce, Pepe. Equitativo, 70-30, Pepe. ¿Lo tomas o lo dejas? 60-40, Pepe. 50-50. 51-49. ¡Ay, ya! ¡Qué miserable eres! ¡Ay, ay, ay! Échale. Venga pa' acá, venga pa' acá. Venga pa' acá, mi hija, mi hija. Entonces, como somos un dúo, hay que celebrar como se debe. Toma chocolate. Toma, toma, toma. ¿Estás loco? Toma... Toma chocolate. Toma, toma, toma. Que le encanta Macarena. Quiere chocolate. Que le gusta Macarena. Quiere chocolate. Toma chocolate. Toma, toma, toma. Échale. Ya. Ya está muy bien. Tien. Yo, yo, yo. gra Effects. Ya está muy bien. Tien. No. El problema.